Un nuevo encuentro para continuar con las sesiones extraordinarias por parte de la Corporación Edilicia se llevó a cabo con la Comisión de Hacienda, donde se debatió el día de hoy el proyecto Acuerdo 007, por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. El concejal Luis Arismendi dio a conocer el balance de la jornada. Duramos desde el día de ayer 8 de la mañana hasta el día de hoy debatiendo todas las modificaciones que tuvo este proyecto presentado por el gobierno que en un indicio venía por cerca de 41.700 millones más o menos. Dentro de los recursos que se destinarán se encuentran las ayudas que se entregarán por parte del gobierno local ante la emergencia que se presenta por el COVID-19. Algunas familias no tienen cómo hacer un mercado, entonces parte de esta plata en su totalidad fue tomada para la prevención de riesgo, entonces algunos se van a invertir en el tema de salud, otros se van a invertir en el tema de hacer llegar las ayudas necesarias a las familias más vulnerables. En total son cerca de casi 12.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene destinados para la emergencia del coronavirus en la ciudad. Al día de hoy quedaron aprobados según el corporado cerca de 22.000 millones de pesos. Esperamos que para cuando sea el debate de plenaria, planeación municipal presente la actualización de los registros para que podamos incluir y en plenaria podamos aprobar la totalidad del proyecto como fue presentado inicialmente. Pero la noticia más importante fue que en mutuo acuerdo con el gobierno se hizo una modificación al presupuesto y se están destinando cerca de 4.600 millones de pesos para lo que estaba pidiendo la comunidad en Barranca Bermeja. La sesión estuvo acompañada por la Secretaría de Hacienda del Distrito. La sesión estuvo acompañada por la Secretaría de Hacienda del Distrito.